Georgina Rodríguez. Tres looks de la pareja de Ronaldo con los que cautivó la red. Georgina Rodríguez es una fashionista con todas las letras, de hecho fue dicho de su propia boca en la docuserie de Netflix, Soy Georgina. La pareja de Cristiano Ronaldo es una de las influencers de Instagram con más seguidores del mundo y las principales marcas de moda internacionales la eligen de embajadora. Leer más, Cristiano Ronaldo busca un chef exclusivo para él y su familia, esto es lo que le pagará. Más de 46,4 millones de personas son las que siguen a la modelo argentina en la red social de Meta. Desde allí a ella le encanta compartir fotografías de los viajes en familia, de los momentos en pareja con Cristiano y de sus sesiones de modelaje. Fue así como uno de sus logs fue ovacionado con con uno, 7 millones de me gusta y más de 6 mil comentarios. Leer más, queridas, he vuelto Georgina estrena segunda temporada en Netflix, te decimos cuándo. En la imagen publicada por la joven de 29 años, se la puede ver luciendo verdaderamente radiante como una diosa blanca. Con un vestido de gala de esa tonalidad, pero con un estampado sutil, la pareja del futbolista conquistó los corazones de sus seguidores. Allí se la pudo ver con un diseño ajustado al cuerpo y un peinado recogido en una trenza larga. Elisabetta Franchi se llama la diseñadora creadora del vestido lucido por la bella sudamericana nacionalizada española. Un look de la misma profesional fue portado por Gio en otra oportunidad, donde lució un vestido corto con tejidos en colores neutros y algunos flecos. De perfil y con sus piernas cruzadas, la pareja del portugués brilló y cosechó más de uno, 2 millones de me gusta y cerca de 4 mil comentarios. La madre de los hijos de Cristiano también deslumbra con los hocks deportivos, ya que ha mencionado que le encanta combinar prendas de este tipo con otras más elegantes y con joyas. Así se la pudo ver en una publicación donde los me gusta superaron los 4, 6 millones y los me gusta fueron casi 18 mil. Con trenzas y un conjunto deportivo en color violeta, la modelo dejó claro que todo le queda bien. ¡Gracias! ¡Gracias!